Hola a todas y a todos, estamos aquí en el Palacio de Gobierno del Estado, ya listos, ya se escucha la música de Carlos Rivera, y también que recuerden que desde las 7 de la tarde vamos a poder entrar aquí gratuitamente a comer a Palacio de Gobierno del Estado de Aguascalientes, ya estamos listos, ya estamos preparados, vamos a entrar por la entrada principal, acá está, entonces la gente va a poder pasar aquí gratuitamente por sus tacos, tostadas, lo que se les antoje, aquí vamos a poder comer, ahora sí que no es de élite esta situación, el grito aquí en Aguascalientes va a ser para todas y para todos. Vamos a poder comer también completamente gratuitos, entonces los esperamos, los esperamos, desde las 7 de la tarde aquí vamos a estar, Carlos Rivera sale después del grito, el grito va a ser a las 10 de la noche, entonces aquí los esperamos, desde las 7 de la tarde vamos a abrir las puertas del Palacio de Gobierno del Estado de Aguascalientes para poder entrar a comer gratuitamente y posteriormente vamos a dar el grito a las 10 y Carlos Rivera sale 10 y media aproximadamente. Muchas gracias a todas y a todos por su confianza, gracias.